Imagina despertarte y encontrar tu ciudad sumergida, así amanecieron los residentes de varias ciudades brasileñas, enfrentando una lucha contra el tiempo y el agua. Brasil se enfrenta a una situación crítica con inundaciones y deslizamientos de tierra devastadores a causa de intensas lluvias. Este evento catastrófico ocurrió el 28 de enero de 2024, afectando principalmente a Jaraguado Sur en Santa Catarina y a la región serrana de Río de Janeiro, incluyendo ciudades como Petrópolis y Nova Friburgo. Las intensas lluvias del verano provocaron rápidas inundaciones y la submersión de vehículos en Jaraguado Sur. Asimismo, se reportaron avalanchas de agua y lodo que ocasionaron la destrucción de propiedades. En la región serrana de Río de Janeiro, se registraron deslizamientos de tierra con consecuencias fatales. Las tragedias fueron consecuencia de las fuertes lluvias veraniegas que, exacerbadas por la geografía local y una combinación de altas temperaturas y humedad, resultaron en estos desastres naturales. Además de las inundaciones y la destrucción de infraestructura, hubo al menos tres muertes en Río de Janeiro, evacuaciones en áreas de riesgo y la suspensión de actividades educativas en ciudades como Mangarativa, calles enterradas bajo el agua, vehículos abandonados, casas y edificaciones arrasadas y, lamentablemente, vidas perdidas y comunidades entristecidas. Estos eventos se suman a la historia reciente de Brasil de lidiar con las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, lo que pone en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de alerta y preparación ante desastres. La naturaleza ha golpeado con fuerza a Brasil, recordándonos la importancia de la prevención, la respuesta rápida y la solidaridad en momentos de crisis. Si tienes una opinión o un dato que aporte al tema de hoy, no dudes en dejar un comentario. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.